Yo soy el cristiano alegre que le canto a mi señor En mi vida no hay tristezas pues vivo confiando en Dios Ahora digo a mis amigos que le canten al señor Cantando por el camino, cantando voy predicando Pues él prometió ir conmigo mientras yo voy caminando Él es quien con gusto sirvo por eso yo voy cantando Yo soy el cristiano alegre y con gusto aquí les digo En Cristo ya no hay tristezas, venganse a cantar conmigo El señor nos dará fuerzas, él es nuestro gran amigo Cantando por el camino, cantando voy predicando Pues él prometió ir conmigo mientras yo voy caminando Él es quien con gusto sirvo por eso yo voy cantando